Llegó el momento de compartir la primera nota de nuestro programa, pero antes los invitamos a hombres y mujeres a llegarse por el local de Cortaza Perfumerías para conocer todos los lanzamientos en fragancias que tienen para esta nueva temporada, así que no te olvides, llegate por el local de Cortaza que te espera en 25 de mayo 222.